La lección bíblica para el día de hoy lleva como título El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Apocalipsis 7, 2 y 3 dicen así estos versículos. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles quienes habían recibido poder de engañar la tierra y el mar y les dijo no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Al estudiar los acontecimientos del tiempo del fin en Apocalipsis nos encontramos que al final de la historia de la raza humana en realidad sólo habrá dos grupos de personas. No habrá tanta división de fe, de credos, de religiones como ahora. Sólo dos. ¿Y cuáles son esos dos grupos? Bueno, un grupo de ellos tendrá el sello de Dios y otro tendrá la marca de la bestia. Y para eso necesitamos estudiar un poquito más a profundidad para llegar a conclusiones bien certeras. Pero aquí haciendo un resumen breve y rápido. Digamos que la marca de la bestia es lo que Satanás a través de el falso sistema de adoración llamado bestia o el falso profeta, un cristianismo que terminará aceptando lo que la bestia diga y el espiritismo, es decir, los demonios en plena acción van a reunirse para imponer entonces lo contrario a lo que Dios tiene. Dios tiene un sello, ellos tendrán una marca. ¿Cuál es ese sello de Dios? Bueno, el sello de Dios es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón nuestro para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Y al final también el Espíritu Santo nos convence para que reconozcamos a Dios como nuestro creador. Y quien identifica a Dios como creador, quien le da el título de Jehová y quien dice cuánto territorio abarca Jehová, cielos y tierra, es precisamente el cuarto mandamiento que manda la observancia del sábado como día de reposo del Señor. Y entonces, al aceptar y vivir por fe en esta ordenanza del Señor, estamos nosotros aceptando el sello de Dios y evitando la marca de la bestia. Que Dios te bendiga y que podamos mantenernos fieles al Señor. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos lecciones. La primera, Dios ha dejado su sello como señal entre Dios y su pueblo. Según Ezequiel 20.12 y Ezequiel 20.20 dice que Dios dejó el sábado para que fuese señal entre él y su pueblo. Y lección número dos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios da a Dios el nombre de Jehová, es decir, el título, creador. Y también da el territorio, cielos y tierra. Es decir, en este es donde está el sello de Dios, que sólo con el poder del Espíritu Santo podemos ser sellados y apartados para él. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Amén. Amén.